La Asociación de Diabéticos de los Palacios, ADIPA, ha participado en las Jornadas de Salud 2023, programadas por la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, con la organización de una actividad en la que se ha querido dar visibilidad a la diabetes mellitus tipo 2, informar sobre los síntomas y complicaciones que aparecen con esta patología y las causas que llevan a que esta afección lleve a la amputación de un buen número de enfermos solo en Sevilla y provincia, a causa de la isquemia crónica de miembros inferiores. La Asociación de ADIPA hoy quiere hacer visibles los síntomas, complicaciones y todas las causas que llevan a esta afección que solo en Sevilla y en provincia hace que se produzcan entre 350 amputaciones del pie por el problema de la isquemia crítica de miembros inferiores. Como siempre hay que recordar que el sobrepeso, la mala alimentación y la inactividad física contribuyen al desarrollo temprano de la diabetes tipo 2. Cuando tenemos en concreto alguna dolencia o alguna patología diagnosticada, como en este caso la enfermedad de diabetes, pues por supuesto aprovechar los recursos que están en manos de los pacientes. Muy importante las consultas de enfermería. Hoy aquí es importante que haya representación de un enfermero y de un podólogo porque son cuidados fundamentales los controles de la diabetes, establecerla dentro de esos límites permitidos, esos controles que necesitan los pacientes tener y también de los cuidados del pie que es fundamental y que por ahí siempre, como se dice, sale todo, te das cuenta, te percatas de que algo no va bien y muchas veces, o la mayoría de las veces, es de la zona que más nos dejamos, que menos nos cuidamos. Esta cita ha servido también para reivindicar la inclusión de la podología en el sistema público de salud. Hoy también es un día para reivindicar a la Consejería de Salud, al Servicio Andaluz de Salud, la inclusión de los podólogos en el sistema público de salud. Es una figura imprescindible para diagnosticar, tratar y prevenir las dolencias de los pies y en los diabéticos es una necesidad imperiosa. Nuestro sistema andaluz de salud, la consejería, debería incluir dentro de la cartera de servicio esas consultas de podología y que no sean de pago, que muchas veces las personas más vulnerables, los mayores, que dependen de una pensión, no tienen para poder pagar lo que cuesta, porque no es mucho, pero si tienes que ir constantemente, pues sí que es un gasto importante y aunque en salud siempre es una inversión, pero para eso están, en este caso, las instituciones, los responsables para velar, porque se pueda garantizar esa salud en igualdad de condiciones que cualquier otra patología que puedan padecer cualquier otro enfermo y que sí tiene acceso a esos recursos o a esos tratamientos idóneos. Juan Barba, como enfermero y presidente de la Asociación Roteña La Merced, profundizó en las particularidades de la diabetes tipo 2. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor providencia en diabetes. En 2021 se contabilizaban algo más de 5 millones de diabéticos en España y eso que muchos diabéticos no están diagnosticados. Los datos sugieren que la diabetes tipo 2, un diagnóstico temprano y un seguimiento adecuado pueden evitar o retrasar las complicaciones en las personas que padecen la enfermedad. Para ello es fundamental tener en cuenta la educación terapéutica en diabetes, que ofrece al paciente una serie de conocimientos y habilidades para que el usuario sepa llevar de manera idónea estas patologías. Un estudio de 2022 indica que hasta 25.000 muertes se podían haber evitado con una adecuada educación terapéutica en diabetes. Además, los cuidados del pie diabético también ocuparon un espacio en esta jornada de promoción de la salud con los conocimientos ofrecidos por el podólogo José Manuel Moreno Macías.